Hola amigos, nos encontramos aquí en Expolite, celebrando junto con ellos 25 años de aniversario. Y con eso les cuento, tengo una invitada muy especial que yo sé que ha ganado el corazón de cada uno de nosotros y ella nos trae nueva noticia sobre su nueva producción, una nueva canción, pero la voy a dejar a ella que nos explique y que nos deleite con todo lo que ella tiene para nosotros, para la gloria de Dios, para bendecir el pueblo de Dios. Marcela Gándara, bienvenida a nuestra casa, OVM Radio, que ahora es tu casa. Muchas gracias, pues súper contenta de estar aquí, muy emocionada de estar en Expolite y muy emocionada también porque hoy es el lanzamiento de mi segundo sencillo que se llama Cascada. ¡Felicidades! Muchas gracias, bien contenta por todo lo que Dios está haciendo. Al final de este mes saco mi nuevo disco. ¡Wow! ¡Qué linda! Entonces muy contenta acá platicando de todo lo que Dios está haciendo con el disco, la canción nueva. Y a mediodía sacamos el video también, así es que... ¡Wow! Así que, bueno, tenemos que tener todas esas novedades para OVM Radio. Hemos sacado una nueva página web, te voy a intentar, te voy a dar un regalito para que te lleves contigo. Claro, muchas gracias. Y la verdad que es una alegría tenerte con nosotros, que puedas compartir todas las cosas que tienes. Gracias. Gracias. Pues este sencillo se llama Cascada y habla de cómo la gracia de Dios nos capacita y él anhela que demos fruto en todo lo que hacemos, ¿no? Y pues es una canción movida, diferente a las que he hecho, que espero que les guste, alegre, perfecta para oír a cualquier hora del día. Bueno, Marcela, cuéntenos un poquito sobre lo que es tu trayectoria ministerial. ¿Cómo te sientes? ¿En qué momento te encuentras? Yo sé que eres muy bendecida y has bendecido todas nuestras vidas de una manera muy especial. Yo creo que estoy muy contenta, soy una etapa de nuevos comienzos. Tenía muchísimo que no grababa un disco nuevo. Estoy emocionada, tengo un año y medio ya trabajando en el disco, así es que hemos orado, llorado, cantado las canciones en la casa. Mi bebé se las sabe, las canta junto conmigo. Pero estamos muy contentos por esta nueva etapa, con mucha expectativa de que Dios use este disco y siga siendo de bendición para muchísimas personas. Wow, nosotros estamos muy contentos contigo y todo lo que Dios está haciendo en esta nueva etapa. ¿Tienes algún mensaje que puedas compartir con todos nosotros, para los jóvenes, para las personas que todavía no han llegado a esta etapa, a donde tú te encuentras, pero que también están en los comienzos y tienen ese anhelo, ese deseo y esa pasión de servirle al Señor? Yo quiero decirte que tengas ánimo, que el día de hoy Dios renueve tu esperanza, que te pueda llenar de nuevas fuerzas, que su gracia te pueda envolver, que puedas creer que los tiempos de Dios son perfectos, que Él está más cerca de ti de lo que tú crees, que en este día tú puedes ser bendecido, fortalecido y creer que nuestro caminar con Dios es perfecto, que los tiempos de Dios son perfectos para tu vida, en medio de cualquier circunstancia que estés atravesando, que tú puedas cobrar ánimo y creer que el plan perfecto de Dios en tu vida se va a cumplir. Ahí lo tienen mis hermanos de parte de Marcela Gándara, una persona muy especial para todos nosotros, una ministra, una salmista, una trayectoria impresionante, lo que Dios ha hecho en su vida, lo que está haciendo en su vida y lo que va a hacer en su vida. Te agradecemos mucho Marcela que hayas compartido esas palabras tan profundas, tan importantes de escuchar, porque ya tú estás ahí prácticamente, yo sé que hay mucho más, Dios tiene mucho más para ti, para tu vida, para tu ministerio. ¿A dónde podemos conseguir todo tu material? Aunque es muy fácil, yo les diría, pero es una costumbre siempre preguntarles a nuestros invitados a dónde es que pueden dirigir a todas las personas para que puedan conocer más de ti sobre tu ministerio. Sí, pues se pueden meter a mi Instagram que es marcela-gándara, pueden meterse en iTunes, en Spotify, en todas las tiendas digitales ya está disponible. Bueno, pues ahí lo tienen de parte de Marcela. ¿Alguna otra cosita, Marcela, que quieras compartir con nosotros y con todos nuestros televidentes y radio oyentes? Claro que sí, nada, pues que Dios los bendiga. A finales de mes sacamos el disco, lo esperamos con ansias, esperamos que sea de bendición para tu vida. Bueno, pues te esperamos nuevamente por casa, por OVM Radio, posiblemente con más tiempo, para conversar un poquito más y nos puedas deleitar y continuamente bendecir. Muchísimas gracias. Le damos gracias a Dios por tu vida, por esa linda y preciosa voz que realmente no necesita música, pero bueno, es parte del componente de lo que es la música. Así que muchísimas gracias, te bendecimos nuevamente. Así que seguimos aquí en Escolín con muchas sorpresas, con muchas personas preciosas y lindas en el camino del Señor. Así que los esperamos.